¿Qué nos va a ofrecer un vaso de agua para los padres? ¿Qué nos va a ofrecer un vaso de agua? ¡Ey! ¡Unico hombre! ¡Nos cantó al pueblo! ¡Tantas cosas, tantos obras están haciendo, papá! ¡Por eso se pide, no pide! ¡Papá! ¡Papito lindo, Dani Chabajay! ¿Dónde está el cuerpo de Dani Chabajay? ¡Quiero ver el cuerpo de Dani Chabajay! ¡Dani! ¡Papá! ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde está Dani? Te quiero mucho, papá. Por tu compañía, mi hijo. Yo puse una playera. Por usted, mi hijo. Porque usted es una buena persona. Usted es una buena gente. Nos fueron a dejar una canasta en mi casa. No estoy, papá. ¿Qué nos va a hacer, papita? ¿Qué nos van a ayudar, papá? ¿Qué nos van a ayudar? Que rey, rey, Dios mío. No te mataron los tiones. Pero con pistola, con bala, te mataron, papá. Con bala te mataron, hijo. No murieron. No murieron. Por los tiones. Te tiraron a los tiones. Pero no se murieron, papá. Son amigas de los tiones, papá. Gracias, papá. Gracias por notar. Porque me da gracias, papita. Me distrae, papá. Me distrae, papá. Yo no aguanto. Yo no aguanto. Me distrae. Papá. Me viacé. Me distrae. Me distrae. Me distrae. Me distrae. No. Me distrae. Pero no aguanto. Me distrae. ¡Gracias! ¡Gracias! Sentimientos de una vecina de San Juan La Laguna Lamenta el fallecimiento de Daniel Chabajay ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Recibamos como siempre lo recibimos! Aquí está tu gente Aquí está la gente que siempre quiso que fueras el alcalde Y seguirá siempre nuestro alcalde Sin tanto preámbulo vamos a tratar la manera de darle lectura a la agenda de este día De esta tarde Para que nos acomodemos también Nos sentamos Y hacemos este momento de homenaje Para nuestro alcalde municipal Francis Daniel Chabajay Herrera Nos acomodamos por favor a todos los medios Le pedimos que también esta es parte del recibimiento de él en esta tarde Vamos a darle espacio a licenciado Lucas Cholotío para las palabras de bienvenido Vamos a despejar el lugar por favor A manera que el cuerpo se quede solo Usemos las sillas por favor Porque también todos queremos ver a él La idea es que todos nos sentemos Y todos nos acomodemos Para que en este momento lo podamos Hacer Su presencia en medio de nosotros El chalal pues Ni cartiz La verdad pues Os corré en un momento de De mucho dolor De mucha consternación Y Chacaní es una chiqueján Pero lamentablemente Es nuestra realidad Es increíble Hacer un momento pues Dio en chiqueján Como seres humanos Pero también Espiritualmente Fuerte y importante Para encomendar La nueva cacarada A alcalde Daniel Chabajay Porque tan solo 81 días Yo voy a demostrar Que sí Quería cambiar San Juan a Laguna Y que de verdad San Juan a Laguna Había tomado La mejor decisión Y hoy nos la quitaron Pero nosotros Tenemos que ser más suertes En estos momentos Porque le vamos a demostrar A Dani Que su legado quedó Y que va San Juan a Laguna Va a salir adelante De verdad De verdad Con fin Con todo el corazón Porque no es solo La familia Chabajay Es toda una comunidad Niños Jóvenes Señoritas Señoras Ancianos Lamentamos la pérdida Trabajó Durante Dos meses Y días Hay que pedir a Dios También Que se encuentre Y que es el autor De este hecho Tan repudiable Para el pueblo De San Juan a Laguna Y que es el autor Y que es el autor De este hecho Tan repudiable Y de verdad Que hable Estaba haciendo En Colauac Fijaná En Colauac Se pasan Pero era La mejor decisión Que había hecho Tan repudiable Que nos acompañe Que nos acompañe Dios sobre lo bendecir Jata Jata Dios Y el patrón De San Juan Bautista Reciba A nuestro gran amigo Tali Chabajay Y que goce De la vida eterna Y que goce Como lo gozó Aquí por nosotros En San Juan A Laguna Cualquier señor Prácticamente Estaría asumiendo El cargo ¿Cuál sería El seguimiento El trabajo Que estaría Haciendo Como el nuevo principal Que nos ha impugnado Esa unión Ese trabajo Esa socialidad Ese trabajo Ese equipo Seguir trabajando Con el pueblo A San Juan A Laguna Con los jóvenes Niños Mujeres Adultos Mayores En diferentes programas Y otras actividades Escolares Nos ponemos de pie En este momento Su aprecio Ayudó a la gente Por las actividades Que él tenía Y Don Pedro El legado El trabajo Y los van Elevar Una oración De cuerpo presente Gracias Gracias Para vos Independientemente De la situación Religiosa Nos convivimos Acá del municipio De San Juan La Laguna Que nos uniría Estamos siempre El nuevo Que pedir Un momento De silencio San Juan La Laguna Un minuto De silencio Y luego A Chacharal Don Pedro Chabajay Nos van A la oración De cuerpo presente San Juan De la laguna San Pedro San Pablo San Marcos Y Tlamit Santiago Atitlán Habamari Habanón Dima Cachabonta Proacta Dios Manoche Programar Que no ya Un paz Descanso Trar Más Conocido Calitre Dan Chabajay Nos duele Todo con lágrimas De veres De veres Para la que amig Ha conoció Cabal Que no orar Constantemente Pa' que cuenta Familia Chud Que e Que no orar Pa' que cuenta Dios 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 Sabe Que Dios No ya Sabedrilla Ir paciencia Y así Y así Y así También Chabaj Que no orar No solamente Pa' que iglesia No que también Pa' que cuenta Familia Y en este momento Cajo Te ponete Que la mano Que está Dios Amante Dios Y Padre Celestial En este Tarde Señor En primer lugar Chaca Dios 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 En la gloria Nota Dios Por el fallecimiento Sin Señor Unala Unala Padre Y orna O Y orten San Los Dios Señor La semana Pasada Dios 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 En la gloria Habinach Gimich Para el Vantapisitante Pero Dios Dios En la gloria Esta Habinach Anto Chate A Habinach Llegué El Diablo Satanás Mentiroso Orgulloso En el Nombre De Jesús Para Reprender Padre Nota Dios Padre Acabin Señor Cabaná Bendecir Caná Consolar Jartetar Ute Caná Padre Y También Dios Mío Caná Consolar Principalmente Caná Es Padre Los Concejales Empleados Padre Es Quiero Continuar A Chukutkan Nota Dios Vantá Continuar Padre Porque Hay tanta Acepción De Persona Org Org Padre Orgullo 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 Y en este momento, se el cuerpo se corripa. ¿Verdad, Señor? Rindí, concija mi Padre, y bíblicamente también, paz y descanse. Rijo un paz, Padre, donde no hay problema, donde no hay cosa desagradable. Y con descanse, Señor, se van a recibir. Padre, aconsejando y también los empleados, Padre, que este privilegio, es un pan para tu honra y para tu gloria, y así. Padre, la bendecida camisa de la vida. Aleluya. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Bien, parte del homenaje y parte de la agenda Un favor, Chavini, nos pide con los helados Y vamos a brindarle durante un minuto de aplauso Pero el aplauso más fuerte que salga del corazón Por todo el trabajo que empezó en Chavali Tocos el canal, fuerte el aplauso para él Empezó un sueño Ya estaba volando Y le quitaron las alas Pero las alas las vamos a hacer nosotros como pueblo de San Juan La Laguna Las alas de Dani Chavali lo vamos a hacer nosotros Con nuestras familias Haciendo el bien, practicando el bien a todos Y mal a ninguno Fuerte el aplauso, fuerte que se oiga ¡Aplausos! ¡Que viva Dani Chavali! ¡Que viva Dani Chavali! ¡Que viva Dani Chavali! ¡Viva! Eso, muy bien Yo se ve Yo se ve Y me van a acompañar, Doña Inma No se vea con los helados No se vea con los helados Tratad la manera que van a calmar a Jatalás Por favor En el lugar Un momento de silencio Cada uno Pide por el alma de Dani Chavali en este momento Un minuto de silencio, por favor Un minuto de silencio, por favor Un minuto de silencio, por favor Porque no es igual El hombre que va a hacer ¡Muy a los amigos! 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 los alcaldes municipales de municipios vecinos y que van a expresar algunas palabras también de consolación a la familia Chabajaya Herrera y a todo el pueblo de San Juan de Laguna aquí viene don Chico Coche el alcalde de Santiago Atitlán gracias don Chico por acompañarnos les damos con fuertes aplausos hay un otro alcalde que esté presente por favor el alcalde de San Marcos, don Chente Mendoza también desde la mañana ha estado aquí por favor el señor alcalde de Iztahuacán por favor, también fueron muy cercanos San Antonio, Santa Catalina, Palopó también fueron cercanos y seguramente van a compartir también anécdotas del corto tiempo que estuvo él como alcalde pero como amigos ha pasado mucho tiempo también las palabras para el señor alcalde de Santiago Atitlán estamos presentes, Santiago Atitlán dice presente el día de hoy soy el alcalde municipal de querido pueblo de Santiago Atitlán Chico Coche nos unimos con el dolor que está pasando el día de hoy a toda la vida especialmente a la familia de nuestro compañero Francis Daniel Chabajay Herrera que por el poco tiempo que pudimos trabajar con él ha sido un gran compañero un gran ser humano grandes ideales tenía para su pueblo a nivel departamental también porque él ha tenido una trayectoria bien grande una historia bien grande muy positivo el día de hoy doy ese reconocimiento a nuestro compañero todo lo que hizo realmente es a favor del mundo a favor del ser humano un gran ser humano se nos ha ido solo te digo hasta pronto viejo gracias por compartir conmigo también tu conocimiento tu experiencia por todas las veces que te llamé por teléfono apenas esta semana hace tres días lo llamé por teléfono vine a San Juan La Laguna con mi equipo le hablé y le dije mira mi alcalde Dani ¿dónde estás? ¿estás en tu despacho? no me dijo estoy en la capital pero voy a decir al primer concejal que te atiende incluso que te pueda dar un tour ahí en El Mirador fuimos a El Mirador nos atendieron bien pero nunca le esperaba esa noticia el día de ayer que nos impactó bastante a todos los alcaldes a nivel departamental pues nos unimos a este dolor a este momento muy difícil que está atravesando San Juan La Laguna solo les quiero pedir el día de hoy como alcalde municipal que todos los ideales todos los proyectos que él ha dejado dicho ha dejado diseñado le digo al honorable consejo al equipo técnico y al equipo operativo que le den seguimiento a todo este trabajo sé que San Juan La Laguna va a salir adelante San Juan La Laguna es grande San Juan La Laguna es especial para nosotros en todo el plan así que ánimo siempre que Dios les fortalezca les dé mucha fuerza en estos momentos pues solo quiero decir otra vez a Dani no te digo adiós viejo te digo hasta pronto gracias muchas gracias señor alcalde Chico Coche por favor señor alcalde Vicente Mendoza conocido como Chente también amigo vecino del municipio de San Juan La Laguna bienvenido a San Juan La Laguna muchas gracias vamos a vos amigos y amigas vecinos de San Juan La Laguna y propuesto como pueblos vecinos nos unimos a esta gran tragedia a esta gran pérdida que San Juan La Laguna pues está recibiendo un golpe duro al igual que a nosotros pues nos ha tocado pero con orgullo recibimos ese cuerpo de ese joven de ese hombre valiente que demostró en todos los niveles su capacidad en términos generales y en términos en todo en todo el sentido de la palabra Dari demostró no solo a nivel de San Juan lo sabemos todos y lo reconocemos y con todo respeto pueblo de San Juan La Laguna ánimo como dijeron por ahí quitaron a uno quitaron la cabeza pero sin darse cuenta de que dejaron un legado para San Juan La Laguna Dani Chabajay a los 81 días de administración de ejercer el cargo como alcalde municipal ya estaba dando pasos agiantados y pasos con pie derecho hasta yo me estaba sorprendiendo de lo que Dani ya estaba haciendo y de otra manera pues porque San Juan La Laguna lo merece el sueño de Dani y el pueblo que lo apoya es un San Juan mejor verdad es un San Juan de una manera más fortalecida como el Estado hasta el momento lo digo por experiencia y lo quiero compartir con todo el corazón que desde la política como ciencia Dani es lo que quería practicar enseñarle a su pueblo que el cambio viene desde cada uno de nosotros desde cada familia desde cada de cada casa cada hogar desde cada negocio desde cada organización desde cada institución y por supuesto desde cada iglesia que es la columna vertebral de un pueblo que quiere salir adelante todos somos temerosos de un Dios y eso nos ha mostrado de que dirigir nuestros pueblos lo hacemos con todo el corazón Dani con todo su corazón aparte de ser alcalde expresaba a través de su corazón ese trabajo arduo que inició y que dejó buenos propósitos pueblo de San Marcos de San Juan la Laguna disculpen no soy nadie para decirles pero soy alguien que les deja les quiero compartir de todo corazón Dani se va pero deja un pueblo unido un pueblo unido con esa mentalidad diferente y con todo el corazón va a hacer ese cambio que San Juan se lo merece no hago de menos yo sé que San Juan está desarrollado económicamente profesionalmente y por supuesto a través de su gente que él demostró políticamente también y ese legado va a florecer en cada uno de ustedes es el mensaje porque de una otra manera alguien sacrificó su vida pero ese alguien deja multiplicado ese bienestar para San Marcos la Laguna y nadie es superior a un Dios que está allá arriba y que a todos y a cada uno nos respalde pase lo que pase Dani ahora está disfrutando de esa vida eterna que Dios nos da a cada uno de nosotros que en su momento lo vamos a tener también así que pueblo de San Juan la Laguna ánimo claro no es fácil aceptar humanamente este dolor pero alguien nos ha enseñado que de una otra manera cada quien tenemos que hacer pasar este dolor este trago amargo para que lo digerimos y esa digestión tiene que volverse como una oportunidad y a seguir adelante no baje esa buena voluntad de seguir trabajando por San Juan la Laguna con esto termino motivo al que va a tomar el cargo el puesto de Dani que lo tome con orgullo con sinceridad con humildad no solo por Dani y su familia sino que por el pueblo de San Juan la Laguna a ese equipo que empieza con su consejo municipal ánimo a su equipo de trabajo quedan motivados a pesar de los pesares pero tómenlo como una motivación y seguro Dani a través de su espíritu se va a dar cuenta que lo que sembró por años se va a cosechar y esa cosecha la tienen que recolectar su gente que realmente quiere ese cambio para San Juan la Laguna recuerdo que con él iniciamos nuestros pasos en la política en el 2011 gracias a aquellos amigos y amigas que compartieron esas fotos en las redes sociales que nos hicieron recordar y tocar nuestro corazón pero gracias a Dios que aquí estamos aunque Dani fue parte pero va a seguir siendo parte en espíritu en cada uno de nosotros así que San Juan la Laguna ánimo no soy nadie para decir pero por vivencia propia y por experiencia las cosas malas traen cosas buenas si lo tomamos por el lado amable y a seguir adelante y a trabajar pero como humano como un simple ser humano comparto ese dolor de una madre de un padre de sus hermanos y toda su familia aquí estamos y a seguir adelante y sigamos con ese legado con orgullo y con esa buena voluntad y sobre todo una buena voluntad política muchas gracias y me disculpo por esta intervención pero es lo que siento y lo que deseo decir en memoria de Dani Dani ánimo tarde o temprano nos vamos a encontrar hermano porque aquí no solo la amistad sembramos no solo a través de la política sino que él sabe que tanto hemos hecho y hemos convivido pueblo de San Juan La Laguna con todo respeto ánimo y que Dios los bendiga muchas gracias señor alcalde gente mendoza antes de darle espacio al señor alcalde municipal Antonio Tach López de Santa Catarina Palopón quisiera remarcar unas palabras que acaba de decir el señor alcalde de San Marcos Dani Chabajay dijo no quiero ser el mejor alcalde de San Juan solo quiero transformar a San Juan La Laguna ese es mi único sueño y me anhelo para todas las familias de San Juan La Laguna el tiempo para el señor Antonio Tach López de Santa Catarina Palopó recibamos con fuerte aplauso gracias por nuestra visita bien vecinos San Juan La Laguna yo sé que yo con dolor y tristezas porque Dani es un gran amigo Dani con sueño Chaz López La Laguna y yo con compartir siempre a cada reunión escoger yo sé que en el pueblo de Santa Catarina también con dolor y tristeza cuando se calla con el alcalde de San Juan que llamada yo con quien y yo sé que también en esas medias comunicaciones también también viejas con dolor y tristeza pero Dani el cuerpo no no pero espíritu yo sé que yo sé que quería respiritu con el alcalde de Santa Catarina y así que San Juan siempre lo quería no tomar cargo ojalá que estudiar por chocar ojalá que el sueño ranel ranel lo haría que van cumplir ojalá que el sueño lo haría que San Juan esté adelante lo que lo haría porque yo sé que Dani compartir esas ideas como alcalde de Santa Catarina la verdad que ningún dolor y tristeza que Dani y así que Dios es para no bendecir más de más de más y Matheus y Dani van a acompañar un momento de la Dios van no bendecir Matheus muchas gracias señor alcalde por favor pasen a su lugar que lo te diga muchas gracias esto fueron las palabras de los tres jefes ediles que acompañan como parte de este dolor y la representación del pueblo de San Juan La Laguna allá por el espacio Che Atanal Don Ricardo Ujpan Ovalle que representa también a la vez a los principales del pueblo y al pueblo en general de San Juan La Laguna para unas palabras también de intervención aplausos Che Atanal Don Ricardo Ujpan Ovalle por favor Abinac a San Juan y Abinac Santiago San Juan Abinac San Juan San Juan Kos Lalavuna San Juan Paola Lalavuna y de las ciudades. Y en el caso de la mujer, se ha convertido en un gran edad de la mujer, y se ha convertido en un gran edad. Y en el caso de la mujer, se ha convertido en un gran edad. Agradecemos a todas las personas que se encuentran aún activas. Gracias por estar al pendiente de estas plataformas digitales. Dejamos esta transmisión para luego volver a un incremento y llevarles más información completamente en vivo. San Juan se encuentra de luto debido a que en horas de la tarde, ayer, perdió la vida que pedí de dicho municipio. Así que, gracias a todos ustedes que se encuentran conectados. Nos pedimos muchas gracias a todas las personas por hacer hecho su comentario de animación con la familia Chavajayera. Tengo que ser enorme de estar informándoles, llevándoles la información a primera mano, completamente en vivo y en directo desde el municipio pintoresco San Juan. Excelente tarde cada unión que se la pasen de lo mejor. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!